Bienes, bienvenido una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Yo creo que no farmeé nada, tienen que saberlo que no farmeé nada. Ok, sí, así que vamos por ese día 4. Alguien me preguntaba que por qué comienzo los días con tanto crédito. Buenos días Blackreach, espero que hayan podido dormir bien a pesar de esas extrañas luces nocturnas en el norte. Los meteorólogos siguen dándole vuelta a la aparición de lo que algunos dicen son auroras. Recuerden, presten atención a la carretera, están sintonizando 89.1 FM. Arriba amigo, Ibi quiero hablar contigo. Recuerden que en los días anteriores yo he estado farmeando, por lo cual obviamente yo no estoy gastando en piezas. O sea, sí lo voy a comenzar a hacer, pero al final de todo eso, no, como les digo, es el crédito del farmeo. A pesar de que les voy a ser sinceros, yo terminé el día 3 en horas de la tarde. Lo subí y lo publiqué como dos horas después porque lo comencé tarde, el día 4 sí lo estoy comenzando un poquito temprano. Y la verdad es que no tuve casi tiempo de farmear, así que ni modo, así no fuimos. Ahora las cosas están bastante chungas o extrañas, me imagino, vamos a necesitar ayuda. O con problemas, perdón, yo creo que es. Ya hemos oído, no hemos oído nada del demon desde todo lo de la invocación. Pues volvemos a estar donde estábamos al principio. Si oye, bueno, ahorita se los muestro cuando salgo aquí. Acabo de ver la oferta del 2, del 2 demon Revenant, creo que se llama. Bueno, cuesta $24.99. Creo que eso es como para que el auto venga a... A fase 4, fase 5, tal vez, quizás, no, yo creo que no, yo creo que es una fase mucho más pequeña. ¿Será que existe? Bueno, es que no sé, en realidad está... Está un poco extraño, la verdad es que, miren, sí me dan ganas de comprarlo solamente por el simple y sencillo hecho de tenerlo en el garaje. Y a la vez no me da ganas de comprarlo. No estoy seguro, en realidad, no, no estoy nada de seguro. Tal vez lo haga por todo el tiempo que... Y no vamos a hablar de cómo un coche acaba de despertar a los muertos nada. Por si no te has dado cuenta, tenemos cosas más urgentes que hacer. ¿Cómo qué? Oye, un auto despertando espíritus no es nada normal, sí. A ver, miren, hay que llegar a... Bueno, 751. Yo ahorita no me voy a estresar subiendo piezas, eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Más que nada por las tareas diarias. Recuerden que siempre se los he dicho. Tareas diarias, señores, tareas diarias. Disculpen que estoy bostezando un poquito, señores, perdón. De igual al demon ha desaparecido o ha hecho nuevos amigos, dice. No es mi primera opción, pero Kelly es la única que puede ayudarnos con un coche poseído. Seguro que le hará mucha ilusión, dice. Quiero ver a Kelly. Quiero ver con qué va a salir Kelly en esta historia, sí. De verdad que qué tristeza no poder conseguir el demon solo de esa manera, sí. Pero bueno. Miren, yo una vez hablé, dije, comenté, conversé y opiné. Que si algún día llegaran a crear un racing pass. Es como un pase de batalla, pero obviamente mi free speed no limita. Y agregaran a ese pase de batalla autos únicos. Que solamente se pudieran desbloquear por ahí. Yo lo compraría. Pero obviamente, les estoy diciendo que sería un pase que puede costar 5, 10 dólares. Regularmente cuesta como 5 dólares, 10 dólares por ahí. No sé en las consolas los pases de batalla qué precio tienen. Yo no tengo consola, pero si vemos Clash Royale, Call of Duty, Puck. Podemos mencionar al famoso Free Fire. Creo que todos están en los 6 dólares. No quiero ser la que siempre da las malas noticias. Pero cuáles son nuestras probabilidades de sobrevivir contra uno fantasma y un coche en llamas. Hemos estado en marrones peores, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Eso es el espíritu. No te entiendo nada. Aquí está el espíritu, Juan Carlos Chupapía. A ver, en ese sentido, ok, vamos a la siguiente carrera. De verdad que no sé. Bueno, oye, lo que estaba comentando al inicio del video era que por qué con tanto crédito los días 1, 2 y 3 han farmeado. Bueno, excepto el 3. El 3 no lo he farmeado para nada. Espero que este día 4 junto con el 3 sí lo puedan farmear. Dice, por el rabillo del ojo ves a un peatón parado en la acera. Su expresión mirando al infinito te desconcierta, pero el semáforo se pone en verde. Probablemente no sea nada. Uy, uy, uy. Eso no me suena a nada bueno, ¿sí? Entonces, bueno. Quien lo pueda comprar y lo quiera comprar, qué bueno. Lo pueden mandar a una captura. Sería algo lindo. Cero hack, por favor. Puras compras reales, ¿sí? Me parece raro de dónde van a salir los planos extra de ese auto. Porque ese auto es un músculo. Y no se van a completar con esos 65 planos que dan en oferta. ¿Será que los van a colocar en...? Pero es que si los colocan en rivales clandestinos... ¿De dónde...? ¿Hay alguien en casa? Y por fin has conseguido ese démon, ¿eh? No, no exactamente. Por eso estamos aquí. Así que no sé, en realidad. No, no tengo idea y... Bueno, no sé ni siquiera si preguntara. Porque es que si van a salir en rivales clandestinos... Yo prefiero completarlos en rivales clandestinos. Si van a salir en el black market... Tal vez prefiero invertir oro en él... Y comprarlo así me cueste todo el oro que vaya ahorrando. Así no me importa, ¿sí? Pero... Porque es que en verdad sí me da un poquito de duda, ¿sí? O sea, sí el auto está bonito... Pero en lo personal... Como siempre lo he dicho... Así que poseído, ¿eh? Mejor ni pregunto. ¿Nos ayudaría? No hay mucha gente en esta ciudad de la que me fíe para hacer esto. Cuenta conmigo. Pero a ver si no me traes marrones. Si a partir de... Creo que he superado el cupo de coches poseído para el resto de mi vida. En lo personal, no es que... Yo le vuelvo y les digo. Yo siempre he dicho y lo diré. Porque el día que metan un Audi al juego... Y yo pueda subirle una fase... Con dinero real o dos fases... Lo que pueda hacer con dinero real... Y tenga la capacidad... Créanme que me van a ver hacerlo... Y voy a grabar un video con eso. Ese auto... Una marca de ese auto... Pero bueno, podría ser... Ojalá fuera un R8... Uf... De verdad que ahí sí... Lambo el teléfono y... Y yo creo que pido... Y empeño hasta... Hasta Renzo y a Jorge Castro... Para que... Me presten dinero, ¿sí? Los empeño a los dos. Algo me tienen que dar por ellos, ¿sí? Y bueno, creo que... Tendría que empeñarlos los dos juntos... Para que salga... Para que recoja algo bueno, ¿no? Bueno, queda alguna noticia. Va a ver si... Si se entera de algo. He oído que han habido problemas en el aeropuerto. Veremos a ver qué pasa. Pues no es mala idea. Mi semana ya no puede ir a peor. Exactamente. Entonces... Lo que yo hablaba sobre el pase de batalla... Que creo que no lo terminé de decir. Para mí un pase de batalla... Debería tener piezas Black Edition... Tal vez un Bodykick en especial... Que solamente tenga la gente que compra... Me va a perdonar todo aquel que no... Que no tiene en mente haberse metido... O sea, o no tiene facilidad. Pero esa es la exclusividad por la cual tú pagas. Es como los skins, ¿sí? Que haya de repente un B-1000 en especial... Creo que así mismo como existía en la temporada pasada... Y yo les prometo que yo soy uno de los primeros que lo compraría, ¿sí? Al habla de la patrulla estamos investigando unas alteraciones en asfalto. Esto solo mejora por un momento. Ahora, si les digo algo. El primero lo compraría. Los de ahí en adelante creo que los pensaría... Porque hay que ver... Qué le colocan a esos pases de batalla. O esos Racing Pass. Yo le digo a alguien una vez un envío... No voy a llevarme el crédito. Sé que alguien una vez un envío dijo Racing Pass... O lo escribió. Y la verdad es que suena súper cool. Y creo que sería una muy buena forma de introducir cosas al juego. La verdad, pero... Bueno, yo creo que el Racing Pass debería durar todo lo que dura la actualización. O por lo menos 30 días. Una actualización regularmente creo que casi está demorando los 30 días. Y sería muy beneficioso. Yo lo vería bien, ¿sí? Pero bueno. Cosas, ideas que tenemos a futuro y todo eso. ¿Qué les pasa a todos esos peatones que miran al cielo? Uy, uy, uy. Uy, no creerás que están... Cada cosa a su tiempo, dice. Están poseídos, señores. Pausa y vengo. Cuando tenga más tickets. A ver, sí. Señores, no se olviden de sus tareas diarias. Manera de ganar lingote de oro para cualquier organización que me falta. Y me faltan dos, como siempre. Oye, antes de irme, quiero mostrarles algo. Alguien me estaba preguntando que dónde se veía... Discúlpame el nombre, campeón. No recuerdo. Dónde se veía el vinil. Taller de tuneo, señores. Vamos al taller de tuneo. Dónde se veía el vinil que se ganó en la tarea... En la tarea, en la misión. Elegimos el auto. Nos vamos donde dice diseño. Obviamente, aquí. Diseño. Obviamente, nos vamos acá donde está la estrellita que dice nuevo. Y aquí hay algo que dice decrépito fangoria. Lo colocamos y se ve súper cool. Porque antes lo probé, lo vi. Súper cool. Tengo entendido que este de aquí es con dinero real. Bueno, sí se desbloquea con oro. Pero este está súper cool, la verdad, también. Este me llama bastante la atención. Tiene como una especie de una motosierra acá. Se ve muy, muy bien en realidad. Vamos a ver si... Eso ya me atrevo a comprarlo, ¿sí? Yo creo que esto es festival hambriento. Yo creo que esto sí es con dinero real. O yo no sé si esto era de la actualización pasada. Si alguien me recuerda en los comentarios, no recuerdo en verdad. Pero el que nos ganamos es ese que está allá, señores. El decrépito fangoria, ¿sí? Así que para que me haya preguntado. Y bueno, antes de irnos, la ofertita, señores. Lo primero que va a salir es la oferta de... Aquí está. Pack de desbloqueo del Dodge Demon Revenant. 65 planos, señores, para desbloquearlo. 150 de oro, 400 mil en efectivo. Una pieza rara. Las piezas ninguna en realidad van a ser buenas porque eso hay que ponerlo todo épico. Y un par de puntos VIP por 24.99. Esos son dólares americanos, ¿sí? Para que sepan, ¿no? Así que... Demora 12 días. Así que ustedes sabrán si les gusta, si no les gusta. Si les conviene, si no les conviene. Y bueno. Pero ahí nos vamos. Pausa y vengo, campeones, cuando tenga más tickets. Campeones, vamos con los siguientes 5 tickets para avanzar en este día 4. Claro que sí. 7-5-1, señores. Estamos en 7-3-3. Vamos ahorita. Después que terminamos estos tickets. Vamos a tratar de ver lo que haya disponible para comprar en el Black Market. Y bueno, hacer la compra, señores. A ver. Ya casi estábamos, dice. Entonces, ¿tenemos que atropillar a fantasmas o qué? No creo que los coches sirvan de mucho. Bien dicho. A ver. Recuerden, señores. Que a partir de estas carreras. Ya no hay que dejar carreras sin ganar. Todas se ganan, señores. Todas. Porque créanme que no les alcanza el tiempo suficiente para gastárselas todas. Les van a sobrar carreras. Al menos que lleven. Que tengan demasiados tickets extra. Ya sea por ser VIP. O que ustedes por lo menos anoche hayan terminado el día 4. Ayer, porque hoy es viernes. Viernes 29 de octubre, señores. Mientras que se graba esto, ¿sí? El aeropuerto está ahí adelante. No se separen. Te sigo, jefa. Suki se llama ella. Ya iba a decir que era Heidi. Pero ella no es Heidi. Y es Suki la que dijo. Que no va a servir de nada chocar a los fantasmas, ¿eh? A ver. Aquí me van a dar un kit. Y acá una pieza infrecuente. Pero este kit puede ayudar mucho. Así que vamos a ganarlo. Y después de ese kit. A instalar. A ver lo que tenemos. Y qué tan cerca o tan lejos estamos de 751. La verdad, tengo un par de horas sin jugar. Creo que fueron más de 10 horas. Las 8 horas de dormir y un poquito más. Señora, no se acerquen. Las autoridades se encargarán de esto. Le aseguro que... Uh. A la peña. Se le está yendo la olla, dice. No se separen. Que no se acerquen a ustedes. No sé quién está por ahí, perdón. No es acá en el juego, ¿no? A ver, ahí hay un rocecito. A ver, ¿qué es otro roce? No. No contó como roce. Qué feo. Bueno, hay un roce, pero creo que ese no lo podemos cosir. Bueno, sí lo podríamos haber tomado. Pero se ha perdido. Ahí va otro. También, ¿en serio? Bueno, yo creo que por acá hay unos más fáciles de tomar. Vamos a ver. Muy bien. Buen crédito esa carrera, señor. Excelente. Gracias un poquito más. Sueltenme, maldita sea, dice. Uno de los patrones empieza a correr de repente y salta encima del coche de Tom. Ayúdenle. Oye, a Tom la vez pasada también creo que lo vimos en modo zombie. Si es que no me equivoco. En uno de los desafíos... Uy, uy, uy. En uno de los desafíos pasados me parece que lo vimos... A ver. Este es un momento. Ok. Ahí se queda. Lo hemos visto en modo zombie. Van a ver un congelamiento de pantalla, pero no le presten atención a eso. 7.5. No vamos atrás para adelante porque teóricamente las carreras... Las carreras de aquí en adelante. O sea, perdón. Las piezas del turbo, del nitro y el SU son las que menos suben el PR. Pero bueno. Igual hay que instalarla todas las que tengamos porque todo ayuda, señores. Y me huele que esto va a ser de estas secciones en las que había que llenarlo todo de piezas. Para... A ver. Aquí hay una. A ver por acá. Lo que hay, esto se va a bloquear. ¿Creen que yo por el momento no he comprado ningún kit? Y tampoco he estado gastando en comprar piezas. Me huele que voy a estar un poquito lejos, ¿saben? Bueno, esto se va a reconstruir. Estamos en 7.33. O sea que solamente hemos subido dos puntos, imagínense. Así que cuidadito con eso, señores. 7.35. Yo creo que esto... Sí, esto necesita un kit. A ver, por acá entonces... A ver, tenemos... Espero tener dos de estas. Rayo, solo una, qué mal. Y ese PR... Uf, está lejito. 7.37, señores. No tengo más nada que instalar. Pero hay que estar pendiente de las piezas del turbo. ¿Sí? No es que ninguna de esas piezas... Esta la voy a comprar solo para guardarla, ¿sí? Así que voy a esperar el cambio de la tienda. Y vengo para... Porque esta carrera no la voy a ganar todavía. Les voy a dar un motivo para que se quejen aún más. Algo de que se agarren y me digan... Pero viste, nosotros te lo decíamos. Como el menú es completamente nuevo... ¿Ustedes creen que yo me había percatado que aquí arriba de las piezas... Donde dice incrementar fase... Ya estaba disponible para subir la fase? No me había percatado de eso en realidad. A ver, ¿qué dice? Ok, sí. Así que vamos a subir un poquito la fase. Recuerden que necesitamos llegar a 7.5.1. En realidad, se me había pasado por completo ahorita buscando piezas. Me di cuenta que teníamos la fase para subirla. He estado buscando un par de piezas. Estamos en 7.47. Hay que llegar a 7.5.1. He tenido un kit en la tienda. Pero no ha sido el motor, por lo menos, que es el que más me interesa. Voy a comprar. Pero bueno, vamos a instalar de igual forma antes de... Tengo un par de tickets ahí debo utilizarlos. Ya sea para farmear piezas o algo por el estilo. Aquí tengo un tanque de nitro que me sobra. Y bueno, ahí estamos en 7. No estamos tan lejos. Estamos en 7.48. Y bueno, esto de aquí creo que lo podemos reconstruir. Esto lo compré hace un ratito. 7.49. Creo que no tengo más piezas de esas para que se vea un poco. Voy a buscar un par ahorita. 7.49. Les prometo que instalo cualquiera de esas y llegamos al PR. Así que sigo yo en pausa y volvemos, campeones. ¿Campines? Hace un ratito cambié la tienda y tuve la oportunidad de conseguir el primer kit de los que yo les recomiendo que compren. El kit del motor, señores. Consiguió una pieza del nitro también. Así que vamos a ver si por alguna casualidad esas piezas me ayudan un poquito a subir el PR. A ver. 7. No, se quedó ahí, señores. Creo que jugué una repetible de aquí. Y me salió esto. 7.50. Entonces, miren. En verdad, esto de aquí no lo quiero hacer porque regularmente es como que si no lo tuvieran, pero vamos a hacerlo. Por eso yo les digo a ustedes tanto que deben de tratar de conseguir dos kits antes del día 6. Motor y turbo. No, solamente eso. Los otros cuatro tienen que esperar. No es necesario cuando se sigan los cuatro, tal vez con esos dos es suficiente. Así que vamos a instalar este nada más para terminar este día, así para ir avanzando. Tenemos que llegar a 7.51. No recuerdo si tengo alguna pieza común extra. Sí, sí tengo una. Así que puede ser que con esto subamos un punto. Perfecto. Gracias. Y aquí es donde vemos la importancia siempre de comprar esos dos kits. Así que vamos con nuestras dos últimas carreras y bueno, terminar el día 4 para farmear. A mí el día 5 se me abre a las 7 y algo en la noche. Para mí es mediodía. Son casi 7 horas que puedo utilizar para farmear. Así que pendiente a eso, señores. 7 tickets. Sal de mi coche y dice. Vamos, tenemos un coche que detener. Ok, creo que Dudes va con Tom, creo que se llama. Y bueno, no olvidar que a pesar de que tengamos crédito, hay que seguir farmeando, señores. Hay que seguir. Cada vez que agarren una carrera de esta y ven un roce, traten de aprovecharlo. Ven un policía, si pueden derribarlo, derríbanlo. Si ven tiempo en el aire, tómenlo. Y a veces voló y ya sabía que lo había hecho. Bueno, la meta está aquí, así que ya no. Cero estrés. Por lo menos nos llevamos un buen derrape ahí, pero porque yo he tomado la decisión de derrapar. Si yo no derrapo, señores, no hay crédito extra. Bueno, casi, casi los 2.000. No puedo controlar, dice. Despejen la pista, repito, despejen la pista. Pasajero problemático a bordo del avión que viene hacia nosotros. Retírense. O por el amor de... Vamos, tenemos que despejar el camino. ¿Qué fue? Ahora la gente se va a convertir en zombie, ¿ok? No lo sé, no estoy seguro en realidad. A ver. Esta sería nuestra última carrera. Ahí nos iba a ganar un kit, pero obviamente teníamos que primero llegar al PR para poder conseguir ese kit. Así que comprar uno extra, incluso si por algún motivo ven caja de cambio o ruedas, pueden arriesgarse a comprarlo. El problema es que después ese kit me he recuperado el control. Vámonos. El avión se está acercando en marcha, gente. Que posiblemente le salga repetido. No tenemos seguridad. Y bueno, posterior a eso venderlo. Creo que no cuesta más de... Creo que no cuesta más de 5.000 o algo así. O sea, no es casi nada lo que devuelven en sentido a lo que uno compró. Porque un kit vale 12.500 de crédito, señores. Es mucho, mucho crédito. ¿Son dos piezas infrecuentes o son casi tres piezas comunes? Bueno, dos piezas y media. Faltaría un poquito más para las tres piezas comunes. Que ayudan un montón en realidad en el desafío, ¿sí? Pero bueno, cada decisión de ustedes es avanzar, esperar, tener paciencia. Porque igual, si estuvieran en la situación que yo estuve, la más hay que farmear las carreras anteriores. Y ya, en algunas carreras se le va a salir una de las piezas. Yo necesitaba piezas de la caja del cambio porque no la tengo completa. A ver, incluso desde tan lejos no puedes dejar de ir el chirrido del avión dando tumbo sobre la pista. Miren eso, dice. Tenemos que irnos pronto y llegarán los equipos de emergencia. Cada vez que pienso que no puede pasarnos nada más, pasa algo. Por lo menos el piloto no está poseído. Si es que así es el día a día en el mundo clandestino, ¿eh? En el mundo clandestino. Así que, campeones, ánimo que poco a poco sí se puede. Si lleguen a ver un kit motor turbo, cómprenlo. Caje de cambio, ruedas, puede ser una posibilidad para pasar este capítulo. Son los mejores. Nos vemos en el día 5. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente Instagram si desean conversar conmigo. Quiero que observen de todas maneras el auto como estaba. Creo que el nitrón le hacía falta una pieza. O sea, cualquiera de esas piezas tal vez hubiera ayudado. Esto estaba casi completo. Creo que las ruedas estaban completas, ¿sí? La caja de cambio era la que me hacía falta una pieza. Así, bueno, dos piezas en realidad. Y bueno, el motor, el turbo, como ustedes saben, instalamos una común. Lo reconstruimos y acá, bueno, una común y lo reconstruimos. Así que nos vemos el día 5, campeones. ¡Salud!